Este, vamos a cambiar de tema, nos metemos un poquito con el espectáculo y con una mega figura, una amiga de esta casa, yo la adoro, realmente es una de las actrices más importantes que tiene nuestro país. Comenzó su carrera a los 12 años y nunca paró de trabajar, ha hecho infinitos éxitos en televisión, en teatro y en radio seguro, alguna cosa también debe haber hecho seguro. Sí, y en cine. Y en cine, ni hablar, ¿no es cierto? Estoy hablando de Solita Silveira, que tengo un tape para homenajearla, mirá, ahí va. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aurora. ¿Y no tenés miedo que te muerda algún tigre andando así solita? Aquí no hay tigre. Son. Decí que sos más fuerte. Los días, tu vieja soledad, déjala sola. Yo soy tu compañero, que espera que descubras tu paz aquí en mi paz. Te quiero tanto. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Basta, por favor, basta. ¿Pero qué quiere? ¡Volverme loca! No. No. Yo. Me confundió. Es la primera vez que llamo. Que lo vamos a seguir tratando de... De usted, después de lo que pasó anoche, Rubio. ¿Eh? Bueno, dígame de qué me quería hablar. ¿Y cómo de qué? ¿Y? De lo de anoche. ¡Buenas noches! ¡Por fin juntos! ¡Bienvenidos al segundo ciclo del juego más importante del mundo, gran hermano! Ya hay decisión dividida para la próxima pareja. Así es, ¿no? ¿Dividido? Absolutamente dividido. ¡Señoras y señores! ¡Por decisión súper dividida! ¡La próxima pareja salvada es la pareja! ¡Se olvidó, chico! ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? No, no es que me olvidé, me cuesta, perdón. ¡Pero, un minuto otra vez! Toma dos, toma dos. Chico, 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 chico. ¡Somos, todos, 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 todos! ¡Toma dos, todos, 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 todos! ¡No, bueno, se estamos diviertos! ¡Aplausos! ¡Reina! ¡Se ríe! No, no la podés creer, ¿no? Con razón no me volvieron a llamar. Se lo pierden, Solita No me encantan, te lo juraron Pero nos reíamos de ese momento, ¿no? Ay, me hiciste reír, me hiciste llorar Muchas gracias, muchísimas gracias No, pero cómo no, la verdad es que has venido muchas veces, Solita Al programa, siempre te digo toda la admiración Que te tengo, pero estaba bueno repasar Un poco todo lo que has hecho, porque El otro día te escuché decir algo, lo leí en algún lado Que dijiste que era todo igual, ¿no? Que parece que te escuché o leí En algún lado que declaraste que quedaba Todo igual, que la trayectoria de cualquiera No sé, respecto a quién hablabas Que 55 años de laburo es lo mismo Que aparecer mañana Es así, yo coincido con vos en tu reflexión Y dije, vamos a repasar la carrera De Solita, porque es mucho lo que has recorrido La gente te recuerda, la gente Ha vivido, ha llorado, ha reído con todas las cosas Son 55 años de trabajo Muchísimo tiempo, empezaste muy chiquita Empecé a los dos, si saquen la cuenta Es fácil, 6-7 Y de todo lo que veías recién, ¿qué fue lo que más te emocionó? ¿Dónde te quedaste? Bueno, vengo de dos semanas en el Uruguay Donde imaginate que tuve un baño de las zorrillas Y este, maravilloso Qué lindo Y bueno, nos fue maravillosamente bien Con cartas de amor que hacemos con Facundo Arana Y la verdad que bueno Recién cuando me pasaste la foto de China Dije, bueno, yo la tengo en la mesa de luz La tengo con mi mamá Y dije, bueno ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste con China? Acá, en esta casa Cuando hicimos Pobre Diabla En el 73 Después de Rolando Riva Recién llegaba, recién llegaba a la Argentina Había hecho un guapo del 900 Y migré la convoca para ser mi madre en Pobre Diabla Claro Y ahora cuando voy y que recorro el país es maravilloso Porque bueno, yo ya las tengo, viste Las de 53, 54, 55 Son todas de Pobre Diabla Claro, claro Entonces, este, es bárbaro Esa fue después de Rolando Rivas Esa, claro Dice, un año de Rolando Sí Dice, el 72 Me fui en el 72 Y migré, me escribió Pobre Diabla Pobre Diabla Con Armaldo André Que fue un exitazo Un éxito total Y esa fue, digamos, la O Rolando Rivas La que te quedó Que vos decís, bueno La que guardo en mi corazón Como el punta pie Bueno, lo que pasa es que Rolando fue Todavía sigue en el inconsciente colectivo de los argentinos Paralizó el país de verdad Son 40 Y fue en el 72 Es una barbaridad de años, ¿no? Increíble Y obviamente para la gente de mi generación Y yo me tomo un taxi Y es un pibe Inmediatamente, este Ah, mi viejo Mi vieja, ¿no? Se paralizaba el país de verdad Sí, sí Iba los martes a la noche Y todo estaba parado para ver esa novela No existía lo que hay ahora Que se puede grabar y verla después Nada Si te la perdías, te la perdías ¿No es cierto? Viste que salió el libro de Migré Hay un lío bárbaro con el libro de Migré Así es El libro de Viola Que sí, tuvo problemas Este... Con la persona que quedó con los derechos de Alberto Porque pareciera ser Es, digamos, que hay levantados algunos textos de la novela Sí, hace una denuncia de... Como si esto se hubieran respetado los derechos de autor De autor, exactamente Pero lo puso de amarillista también al libro Por eso se retiró también de la venta Nosotros tenemos un ejemplo Yo lo estuve tratando ahí Yo lo tengo también, claro ¿Lo leíste entero? Sí, sí, sí Yo no llegué a terminarlo Sí, lo leí porque fuimos con Claudio el día que ella sacó el libro Sí Es más, se filmó unas escenas para pasar, no sé en dónde, si se iba a hacer un programa en Canal 7 No sé exactamente dónde Pero la idea era hacer un documental sobre todo el trabajo de Alberto Y vos sentís que el libro reflejaba un poco lo que fue su obra, su vida, su personalidad Sí, además es un libro hecho con mucho amor, con mucho amor Este... Cuenta alguna cosa, pero bueno, no sé Hoy en día... Claro, desde el amor, ¿no? Desde el amor No desde juzgar nunca la vida privada de nadie Menos de alguien tan querido como libre No, no lo sentí en ningún momento en el libro eso para nada Es muy respetuoso el libro y está escrito con mucho amor Entonces, bueno, nada, duele porque vos decís, qué pena Pero bueno, vamos a ver Sí, se retiró de la venta Sí, se retiró, se retiró Se consiguen algunos ejemplares muy... Pero bueno, ahora están viendo si lo reescriben sacándole esas citas que vulneraban supuestamente Según lo que decía este señor, los derechos de autor Sí Pero bueno, hablaba un poco de la vida privada de Miguel Pero también sería censurar no hablar de eso, porque era la vida de él, ¿no? ¿Cierto? Sí, si bien él era absolutamente... Reservado Reservado, ¿no? Era un hombre muy, muy reservado Pero está tratado con respeto el tema en el libro, ¿no? Muy, con mucho respeto Me pareció, viste, que hoy lee lo que pasaba hace 40 años atrás Y te parece nada, digamos, ¿no? Sí A nivel social todo lo que está ocurriendo, los avances en el sentido de que, bueno, nada Seamos más abiertos, permitamos que en esta sociedad convivan todos Acá lo único que importa es tratar de estar bien Totalmente Desde los transexuales al transgénero, al heterosexual Sí, vivir con libertad, lo mejor que cada uno pueda Vivir con libertad y que cada uno pueda ser feliz y que no juzguemos tanto, ¿no? Exactamente Que permitamos al otro que haga lo que lo haga feliz Vivir y dejar vivir Exactamente Uno siempre, su familia, sus educaciones, no vas a perder eso, ¿no? Vamos a pasar por varios temas, porque quiero hablar de todo, a ver si tenemos tiempo Ahora me tengo que ir al corte enseguida Con Susana, las dos castañas A ver, las dos castañas, pero siempre rubia, finalmente, ¿o no? Sí Que quedaste en el rubio Me quedé en el rubio, si quiero salir del rubio me quiero dejar las canas Pero es un tema No, ¿en serio? Sí, sí, sí ¿Por qué? Y bueno, porque ya estoy en una edad donde Te agotaste hacerte las raíces No, no, yo también Sí, sí, pero además tenemos el pelo finito, ¿viste? Sí, se te arruina Digo, no, voy a llegar a los 80 pelada Claro Pero aguanta, pobrecito, aguanta Pero te dejarías así las canas todo blanco Sí, tengo ganas, sí, sí No sé si tengo tanta cana, tengo miedo de tener mucho gris Claro No es lo mismo, ¿viste? No es tan bello como el pelo blanco Seguro, porque el pelo blanco está bueno Lo que pasa es que es todo un trabajo, porque hay que cortarse muy cortito ¿No? No sé, es un lío Hay que programarlo Ya llegará, ya llegará Ahora estás con la gira, con esta obra que es un clásico Y que es tan querida por la gente ¿Tú tenés algún amor así de la infancia y que atravesó todas las etapas de tu vida? Que es lo que habla la obra, ¿no? Justamente a través de las cartas se van relacionando La vida de dos personas que se conocen desde los siete años hasta que uno de ellos dos se va Y es ese vínculo que tienen Siempre al público, lo hacemos todo al público Y van contando esa historia de amor y de desamor y de encuentro y de desencuentro Y es maravilloso lo que pasa en la sala La gente se identifica muchísimo Sí, porque te interpela de distintos lugares El amor entra por ahí Lo que sí, mira que rico como aplaude mi chiquito Sí, con Facunda Aparte te levanta como una plumita Y cuando terminamos la obra Que generalmente, gracias a Dios, es una ovación Cuando terminamos la obra yo freno a la gente Y digo, y ahora me lo llevo yo Yo antes decía, bueno, y ahora se lo lleva la veterana Entonces me tapa la boca, no me deja decir veterana Vamos a hablar del amor después ¿Qué pasa? Que con los nietos no hay nuevo novio Porque con los nietos no podés hacer Le sacan el tiempo de todo Estás súper abuela Vamos a hablar de eso, del trabajo Los chicos también te quieren preguntar Así que nos vamos a una pausa Y enseguida volvemos con Solita Gracias tiernitos No hablaba porque era largo Entonces estaba esperando que termine Muchas gracias tiernitos Bueno, pausa y nos quedamos con Solita Si arrancamos la charla de una vez Ya venimos Aquí estamos de vuelta Bueno, tenemos de todo para charlar con Solita Ya estamos Solita En este programa hablamos de todo Incluso del dolor y la rigidez articular Artinobo de Laboratorios Vagó Sabe absolutamente todo sobre las articulaciones Porque sus componentes ayudan a recuperar La movilidad y flexibilidad Y a reducir el dolor y la inflamación articular Artinobo es un nuevo suplemento dietario Con una fórmula única en el mercado Con colágeno tipo 2 MSM y vitamina D3 Además es apto celíacos Artinobo Si tus articulaciones están bien Vos estás bien Con el respaldo de Laboratorios Vagó Muy bien, muy bien Muchas gracias Y como última recomendación Tengo para vos Que todos puedan disfrutar El placer del mejor chocolate Felford Que creó Torronchino Un chocolate con leche En un equilibrado balance De cereales seleccionados Sin agregado de azúcar Y con 0% de grasas trans Acordate con Torronchino Dale una dulce posibilidad a tu día Y si es chocolate Es Felford Muchas gracias Felford Muy bien Bueno, vamos a arrancar Solita me quedaron todavía Pero me revelo Después seguimos con los avisos Por favor que es el pan de cada día Bueno, está bien Está bien, seguimos Sos de los que cuando se encuentran Una vaguita de San Antonio Le piden cambiar el auto O un quincho con pileta No pidas un deseo Pedir un préstamo en Banco Provincia Y hacerlo realidad Sácalo directamente online Entrando a Banca Internet Provincia VIP Y disfruta de una tasa fija En 72 meses Muchas gracias Banco Provincia Gracias Además es brutal esta publicidad Ay, gracias No se nota Veo cuando Digo, ay, quiero hacer un programa De entrevista Pero voy a tener que vender el producto Y digo Ya veo a Mariana Y digo, lo hace bien Y yo te miro a ver Cuando haces vos todo Que lo haces bien Estábamos hablando de eso De tu versatilidad también ¿Te gustaría volver así a la conducción? ¿Hacer entrevistas? Sí, sí, me encanta Sí, sí, sí Me gusta, sí Sí, me gusta Pero la actuación es lo tuyo Lo que pasa que Claro Necesitaba volver a la actriz Tenía que afinar la actriz ¿Sabés? Y ahora que estoy en el escenario La verdad no No me quiero bajar Como el oxígeno Sí, sí No me quiero bajar Y esto de hacer gira nacional Es maravilloso Yo soy re curiosa Las tengo a pobre A Dolly Y a Yanina Que son nuestra jefa técnica Y nuestra jefa de producción Está Facundo Con tres mujeres Este Entonces nos vamos A veces las tres Y yo pregunto Y el contacto con la gente Pero pregunto todo Y dicen Basta, Solita Por favor Tenés el alma de entrevistadora Recién cuando veíamos el tema Me había olvidado de la entrevista Cristina Claro, esa fue en el 2008 En el 2008 ¿Qué anécdota te quedó De esa entrevista? Y salí muy frustrada Sí Sí, dije No me delpiné No, no, no Me asusté Este Me, me, me Es difícil hacer una entrevista Así, de todas maneras Sí, ella estuvo muy correcta Este Simplemente Cuando llegamos Me dijo Cómo la iba a tratar Y dije obviamente Que de presidenta Y Estuvo bien Pero Viste Ante el poder Uno Fía chica ¿Te intimidó? ¿Hay algo que vos Sentiste que te intimidaba? No, no, no Ella No, no, no Mi falta de capacidad En todo caso Ah, mira No, no, bueno Quizá alguna herramienta técnica Pero no de capacidad Pero no de capacidad De entrevistadora Yo porque me castigo mucho Pero no es eso Yo salí Porque por ahí Vos nunca preguntarías Como una periodista El productor político También me quería matar ¿Te pasó factura? El productor político ¿Te pasó factura? No, no, no Se fue con cara Medio desnudada Pero igual Vos arriesgas Eso me gusta Que no le tenés miedo a nada Que vos vas para adelante Eso siempre fue así Sí, ahí algunos comentarios En la calle Yo empezaba a salir con Chacho En ese momento Dejémoslo en paz Por eso Chacho Pobre Y sí, sí Por primera vez Me gritaron cosas En la calle Y es duro Cuando te gritan En la calle Es feo Claro, claro Y a mí me había pasado Dos veces nada más Con Chacho Que gritaran No sé O un ladrón O una cosa así O darme vuelta Y querer matar Porque yo vivía Veía como vivía Chacho Y yo decía Siente, el ladrón No entiendo más nada Claro Lo que pasa Fue un contexto Solita Acordate que Donde Cristina No hablaba con los periodistas Exacto, exacto Había una gran confrontación Entonces Darte una entrevista a vos Fue entendido también Como un mensaje Para la prensa Absolutamente Absolutamente En ese sentido No sé si vos sentiste eso Si sentiste que te estaban usando En un punto No, no No Nosotros queríamos la nota Y después fui Y hice la de Lugo No, no lo sentí En ese momento ¿Estás arrepentida De haber hecho esa entrevista Solita? ¿Perdón? ¿Estás arrepentida De haber hecho esa entrevista? No, no estoy arrepentida Porque fue Fue enfrentarme A algo que yo tenía que hacer Este Encontrarme con limitas Con mis limitaciones Claro Es fuerte escucharte decir eso Que saliste frustrada Digo, es fuerte escucharte Es honesto No por ella Que después en todo caso Si yo tomo distancia Del kirchnerismo Este Pero después de muchos años O sea que No El problema fue mío personal Nada que ver Faltaron preguntas Ser más picante Más fuerte ¿Eso sentiste? Sí O Un exceso de Tal vez de cuidado ¿Viste? Y no Y por otro lado Cosas que necesitaba De información Y que se me tapaban No es fácil rebatirle A un presidente Que va a preparar Una entrevista Todos los que han hecho Entrevistas a presidentes O expresidentes Han estado en la picota Yo ahora me puse A mirar a varios Y los decís Y bueno Solita Tan mal Tan mal lo tuviste Claro Absolutamente Acuerdo Tenés razón Tenés razón Hubo cada uno Que llamado periodista Que le chupaba las medias Tenés razón Pero a mí me gusta Que vos asumís los riegos Que vos vas Y que no tenés prejuicios ¿No? A la hora de aceptar Un trabajo nuevo O algo que te haga Tomar un camino distinto En tu carrera Mientras esté justificado Porque yo necesito trabajar Y hacerlo con la mayor dignidad Y el mayor respeto Hacia los que me conocen Este No Hablábamos de tus nietos En el corte Me gustó lo que me dijiste ¿No? De cómo te encontraste Siendo abuela Y qué te dieron No Y además Un gran cambio en mí Yo siempre fui una mujer Que siempre dijo Lo que pensaba Sobre todo En lo que sea Lo social Este Y ahora Este Con el tema Por ejemplo Del pañuelo verde El pañuelo celeste Es como que soy Sumamente cuidadosa Porque nada que yo hable Con mi antigua Mi nieta mayor La nombro a ella A Clarita también Se llevan un año Nada de lo que yo hable Con estas dos criaturas Este Que lo que yo pueda decir afuera Necesito que Que los afecte Este Que los afecte En algo a ellos En el colegio Están en tu prioridad Están en mi prioridad O sea Cuido Hoy en día Estamos todos con miedo Porque todos Con el tema De las redes sociales Y de todo No te preocupes Todo lo que digas A alguien le va a caer mal Es imposible Algo le va a caer mal Este Pero bueno No importa Quiero decir Yo priorizo Estas dos criaturas Ahora vendrán Y no lo viviste Quizás con tus hijos De la misma manera Porque estabas vos En otro momento Y porque el medio Era distinto Absolutamente distinta Con mis hijos Hoy Me lo cobran No, tengo dos hijos Maravillosos Era otro país También Era otro país Absolutamente otro país Recién Fanny te dijo Algo que me emocionó En el corte Te dijo que ¿Cómo fue que le dijiste Fanny? Que ella es una buena abuela Porque tuvo una abuela Una abuela maravillosa Y tuve una abuela Que me salvó la vida Si no hubiera tenido A mi abuela No sé dónde hubiera estado Hace poco contaste Toda esa historia Muy fuerte de tu familia Ella te crió Tu abuela te crió Mi abuela me crió Este Si hasta los 18 Que me casé con José Y partí Pero Estuve Si siempre con mi abuela La figura fundamental De mi vida La que me salvó La vida Fue mi abuela Si ¿Y por qué decís Que te salvó la vida? Porque me dio de comer Porque me cuidó Porque me contuvo Porque me tomó la fiebre ¿Cómo era tener una mamá Que no podía cubrir ese rol? ¿Cómo Bueno siempre es doloroso Cuando uno viene De No sé De estas infancias Tan duras Mi papá que no lo tenía Mi madre que no estaba bien Salir a laburar a los 12 Claro Bueno Son momentos duros de la vida Que después Las heridas están siempre Que eso es lo que tiene De bueno el psicoanálisis Que no te sana Te cura Esto quiere decir Que bueno Las heridas están El haber sido criada Sin un padre Está Evidentemente Lo veo reflejado En mi vida sentimental También Este Pero bueno Uno va aprendiendo Y lo que importa Es Este Seguir Y tener la fuerza Como para poder decir Bueno Yo voy a armar una familia Mucho mejor Y cuando yo entro A la casa de mis hijos Y veo Esos dos universos Digo bueno Hice las cosas bien Gracias a Dios Este No pasa lo que me pasó a mí ¿No? Y eso No hay nada La vida es maravillosa Porque te devuelve En los demás Este Lo que tal vez a vos te faltó También siempre ha sido muy positiva Y muy resiliente Frente a las adversidades ¿No? Tenés algo así como un motor interno Que te lleva siempre para adelante No nos queda otra Chiquita y poderosa No nos queda otra Chiquita y poderosa Vamos a hacerle una pregunta Sí Sobre un beso ¿Un beso? Muy apasionado Nos peleamos antes Porque las dos queríamos Saber lo mismo Estamos compitiendo por la pregunta Así que es compartida con Fanny Dale No, primero Quiero saber ¿Qué sentiste al besar a Sandro? ¿Y cuál fue el hombre En la ficción Que mejor te besó? ¿O qué sentiste más? Tengo buenos galanes Es muy difícil Muchos De decir ¿Quién te besó mejor? Bueno Pero buen galán No significa buen besador El beso de Sandro No, el beso de Sandro Cuando vi la boca de Sandro Yo me pierdo acá adentro Pero muy respetuoso, Sandro ¿Besaba bien? Sí, con mucho respeto ¿Pero quién besaba mejor? ¿Alguno que dijiste Con este beso con ganas? Bueno, yo creo que los besos De Rolando y Mónica Han quedado en la memoria Como los de Bebán Con Bárbara Mujica Esto para los más Bueno, pero tenemos Un montón de los problemas Y a Osvaldo Lo dejes afuera Osvaldo La Fue mi que hablar Y con semejante novela Pero te quiero decir Que por la época Claro En ese momento Darse un beso Y que de golpe Quedara un... Y con semejante época No te animás a preguntar Cosas a un presidente En los 70 Por favor Más que a la altura Te sobra altura ¿Nunca te pasó De que alguno se extralimitara? Hablando en serio Llevándolo a la problemática De la mujer Nunca me pasó No, nunca me pasó La verdad no Y eso que empecé a trabajar En este canal Desde los 12 Y nunca me pasó Nada Yo venía acá Y todos me cuidaban Y venía con mi cola de caballo Y era Nada Trabajé con los mejores No, no pasé Todo esto que escucho Lo he pasado a otro nivel Pero nunca En mi trabajo He sido Muy cuidada De chiquita Muy, muy cuidada Y también muy cuidadosa a vos La verdad que yo Yo te lo digo siempre Solita te adoro Me pareces una persona Hermosa De esas que a uno Le gusta conocer en la vida Y en este camino Del trabajo Y no da todo lo mismo ¿Sabés? No da todo No da todo lo mismo Vamos a seguir Cada uno con sus valores Tratando de Yo lo único que quiero Es que podamos hablar Que podamos conversar Algo que pareciera Tan imposible En esta Argentina de hoy Encontrar ese diálogo Y que tengamos unos debates Donde vengan con pizarrones Y nos expliquen Cómo salimos Cómo entramos Cómo vamos Que sea un debate Que nos nutra Pero que estemos más unidos No tan enfrentados Por cualquier cosa Se me acabó el programa La próxima arranco con Solita Se los aviso a toda la producción Porque me quedan siempre ganas De quedarme charlando Como Solita Te quiero Te adoro Nos vemos en Morón En San Justo En Villa del Parque Y el otro Me va a matar Y en Mendoza Y en San Juan Perfecto Gracias a Ginebra Que estoy vestida de Ginebra Ricky Sarkani Y a Simonetta Orsini Que tengo Mirá que lindo esto Que tengo puesto Divino Y los aritos Y los aros Nos vamos Chau Hasta luego Que me levantan el programa Besitos